Uruguay y México Casi me muero Y para ti tú te marchaste Y con un cheto me bampeaste Porque ya no me dejan verte Me recabió, me recabió Y que me hago distraído Y a vos te arranca en palpasillo Como vos para olvidarte Me recabó, me recabó El bandolero Las palmas no las veo LR Record Sé que por la cumpla te mueres Y que con los chetos te encuentro Sé que a veces me mientes Para verte con los chetos Pero no son de mi talla Y bien rochosos chetos Yo soy un cumbiero Me dirá que sosturra y mueve la burra Y yo casi me muero Y para ti tú te marchaste Y con un cheto me bampeaste Porque ya no me dejan verte Me recabió, me recabió Y que me hago distraído Y a vos te arranca en palpasillo Como vos para olvidarte Me recabó, me recabó Uruguay y México El bandolero Las palmas no las veo LR Record Sé que por la cumbia te mueres